Errores que solo los extremadamente detallistas vieron en las películas infantiles En Toy Story 3, durante la primera noche de los juguetes, no hay camiones patrullando los pasillos Y cuando vos escapa, el mono no hace nada Pero después de eso, cada noche, hay camiones como seguridad Y el mono lo ve todo No tiene sentido ¿Wally? Cuando el robot deposita la basura en su cámara principal para oprimirla Y así condensarla, algo extraño sucede Porque cuando la saca, tiene el mismo volumen, que no debería ser más pequeña Y intensamente, cuidaron la biología y la psicología Sin embargo, algo no es correcto Cuando presentan la visión de recién nacida de Riley, tendría que ver en blanco y negro y no a colores Y es que los bebés ven a color aproximadamente hasta los 5 meses de edad En Ratatouille, los de Pixar pusieron mucho cuidado en los detalles Sin embargo, cometieron un gran error Cuando dijeron que el romero, el orégano, el tomillo, la albahaca eran especias Cuando más bien, son hierbas aromáticas Y es que las hierbas aromáticas son hojas de alguna planta o árbol Y las especias son semillas, cortezas o raíces de plantas Sí, en general no importaría Pero los detalles En Toy Story, cuando Andy se muda a su nueva casa Poe se vuelve su juguete favorito De esta manera, la madre de Andy cambia el fondo del dormitorio de vaquero o astronauta Pero, ¿para qué cambiarlo si ya se llevan a otra casa? ¿Qué? ¿Les gustaba despilfarrar el dinero? En Star Wars, una nueva esperanza Un soldado del imperio no podía ver bien Y por eso, se golpea en la cabeza en una puerta baja ¿Por qué no cambiaron la escena? En El Mago Dios, Dorothy le pone aceite a las piezas oxidadas del hombre de hojaláte Parece algo bueno Pero él está hecho de estaño Y el estaño no se oxide Vayamos otra vez a La Bella y la Bestia Cuando el príncipe es maldecido, tiene unos 13 o 14 años Y cuando pierde a la embruja, tiene 21 ¿Pero por qué en el retrato que aparece el príncipe sale de un adulto y no de un adolescente? Sí, ya que nunca se le ha visto tal cual como un ser humano adulto Bestia sí, pero humano no En Buscando a Nemo, cuando los peces escapan de la pecera del dentista Ellos están dentro de bolsas de plástico llenas de agua Esto cuando caen al mar Pero al estar en agua salada, esas deberían estar más aplastadas O incluso ellos deberían ahogarse dentro de las bolsas Pero no sucede En Tarzan, cuando el grupo compuesto por Jane y su padre Además del resto de la expedición Señalan que Tarzan sería un personaje muy interesante en el mundo occidental Ellos dijeron que a Darwin, a Kipling o a la reina Victoria Les hubiera gustado conocerlo Pero eso no tiene mucho sentido Porque Darwin, el creador de la teoría de las especies Y Kipling, quien escribió el libro de la selva Son de épocas muy distintas Cuando Darwin murió, Kipling apenas era un adolescente En la sirenita, hay un gran error Porque cuando están esperando a que Eric vese finalmente a la chica Se puede ver como la chica tiene el pelo suelto todo el tiempo Pero cuando su imagen se refleja en el agua Esta aparece con una coleta En Enredados, al final, Flynn es prisionero por la bruja Y sus manos están sujetas con grilletes Luego de ahí, Flynn acaricia la mejilla de la princesa Y aparece sin grilletes Y luego cuando le toma su muñeca, otra vez aparece En Monster Inn, los monstruos Trabajan en una empresa donde asustar a los niños es necesario Porque así se consigue la electricidad Todo cambia con Boo, una pequeña niña que llega ahí Y con ello descubren que el poder de la risa da más energía Que el poder del susto Pero aquí está el punto En varias ocasiones, ella se ríe Y la ciudad nunca se sobrecarga Ahora que ya conoces estos errores Dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye